El hotel de Iguazú es un hotel de categoría 5 estrellas que está ubicado en un lugar estratégico ya que estamos en la unión de los ríos Iguazú y Paraná y dentro de un marco de triple frontera donde tenemos de vecinos a Brasil y a Paraguay. Nuestra empresa participa activamente en brindar trabajo a la población local. Nuestros empleados casi el 90% para ser exactos son residentes aquí de Iguazú. Esa es una forma también de apoyar la actividad turística y de fortalecer al destino haciendo que su propia gente se involucre en la actividad y también los capacitamos, los formamos en esta área de sustentabilidad y sostenibilidad como para que empiecen a derramar estas buenas prácticas en sus hogares. Amerian Portal del Iguazú trabaja con la sociedad de Puerto Iguazú a través de distintos programas sociales de ayuda a la comunidad. Tenemos un programa donde destinamos todo el excedente del desayuno y el resto de las comidas se brinda a un hogar de día para que las poblaciones más perjudicadas socialmente tengan también este recurso y puedan continuar su día a día. Trabajamos también en un programa de recupero de jabones que se llama Jabón para la Esperanza donde nosotros utilizamos todos los restos de jabones se los damos también a una organización que los recupera para también brindar de este recurso a poblaciones que están con muchas dificultades económicas y no pueden acceder a estos recursos que sí lo puedan tener. La educación también es muy importante por eso recibimos a escuelas que se interiorizan acerca de nuestro programa de ahorro energético, de ahorro de agua y de energía también así que podemos transmitir cuál es nuestra experiencia para que ellos conozcan que empresas del destino se están preocupando por el cuidado del medio ambiente. Bueno, Amerian Portal del Iguazú trabaja también en un proyecto de restauración de especies nativas, de árboles a lo largo de estos años hemos transmitido esta experiencia a huéspedes y a niños también de las escuelas en tener esta experiencia de venir y plantar un árbol nativo para poder preservar el pulmón ecológico de la ciudad y del destino actualmente estamos trabajando en un proyecto de ampliación del hotel un proyecto de cabañas y de glampings rodeado de naturaleza también y estamos reforestando ciudades el turismo, el alojamiento, la hospitalidad pero también con el cuidado al medio ambiente uno de los principales desafíos a los cuales nos enfrentamos en la actualidad es acerca de la huella de carbono y cómo hacer para reducir la misma nosotros apuntamos a que el huésped conozca esto de qué se trata, de que cada vez que se va desplazando o que viene al destino está contribuyendo a esto y cómo tiene que hacer como para reducir esta huella de carbono o cómo mitigarla entonces desde nuestra organización tratamos de brindar estos consejos de por ejemplo utilizar más transportes amigables con el medio ambiente como desplazarse a pie, utilizar la bicicleta, tomar duchas cortas reducir el consumo de los plásticos de un solo uso por ejemplo son consejos que nosotros damos a los pasajeros para que también tomen esta conciencia y sepan de qué se trata en lo que respecta al hotel nosotros trabajamos con un proyecto de biomasa donde por ejemplo tratamos de reducir esta huella o este impacto no utilizando en su totalidad el gas por ejemplo y reemplazamos por el uso de pellets entonces de esta manera podemos calefaccionar el agua que se utiliza en la pileta climatizada y en todas las instalaciones del hotel tanto para las habitaciones como para las áreas internas contamos también con el uso de paneles solares para un piso en especial del hotel tenemos un piso con habitaciones verdes que utiliza esta tecnología donde toda la electricidad proviene del sol y también donde hacemos un recupero del agua de lluvia para la descarga de los inodoros por ejemplo la idea y la proyección es extenderlo para todo el hotel contamos con 5 pisos de habitaciones por el momento solamente lo estamos implementando en uno y también para el resto de la estructura para el uso de los parques, los jardines y la huerta tenemos tanques de acumulación de agua de lluvia para poder utilizar eso en estos lugares en lo que respecta a eventos también estamos trabajando en la medición de esta huella de carbono y mitigarlo lo vamos a realizar con la plantación de árboles en plazas y espacios públicos de la ciudad y también colaborando con organizaciones que tienen como finalidad el cuidado del medio ambiente y también la no pérdida de la naturaleza y su flora la medida en Portal del Iguazú es importante mantener y conservar esta certificación no solamente porque nos distingue o nos diferencia de otras empresas sino que también nos ayuda a tener un trabajo más ordenado y a poder planificar todas las actividades que llevamos adelante en el hotel con una mirada un poco más ecológica y también para contribuir a este cuidado del medio ambiente a futuro para poder dejar a las generaciones futuras un mundo mejor que no se pierda la tradición, la cultura, la historia que también son ejes que se trabajan dentro de la sostenibilidad para que podamos seguir expandiendo y informando y difundiendo al destino Iguazú con todas sus riquezas no solo que se siga ampliando, que se sigan haciendo cosas pero también teniendo en cuenta al medio ambiente y de no claudicar con estos proyectos que veníamos llevando adelante bueno y como desafío, como lección en estos 10 años bueno ya llevamos 15 años en el mercado es que se puede, que si bien es mucho esfuerzo que hay que hacer al inicio si uno es constante y persistente los resultados se ven en un mediano y también en un largo plazo pero para nosotros fue muy satisfactorio porque a través de tanto tiempo de esfuerzo, de pensar, de idear proyectos